El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Viene para unirnos como comunidad. Viene para ser grandes testigos suyos de su amor donde nosotros nos encontramos. Por eso las lecturas nos encaminan precisamente a profundizar sobre el sentido de nuestra vida cristiana. En la primera lectura escuchamos el último capítulo del profeta José, que nos mostraba el amor de Dios por su pueblo. Dios es un enamorado de nosotros. Eso es lo que caracteriza a Dios, el amor. Dios no puede odiar, Dios no puede despreciar, Dios no puede olvidarse. En su corazón siempre estamos presentes porque la esencia del corazón de Dios es el amor, es el amor, es el amor, es el amor. Dios es el amor, es el amor, es el amor que solo ha sido roto por la infidelidad de su pueblo, no por Dios, porque Dios es siempre fiel al amor que prometió a sus hijos. Somos nosotros que rompemos ese amor, que somos infieles cuando no sabemos escucharlo, cuando no sabemos seguir sus pasos. Los versículos que hoy meditamos son una nueva llamada, por eso, a la conversión, a volvernos a Dios, porque Él es el único que puede salvar, el único que puede salvar. No hay otro camino, no hay nadie más que nos pueda salvar, Él es el Señor de la historia, es el dueño de todo y el que puede dar la felicidad que su pueblo buscaba ansiosamente y que nosotros también buscamos. Nosotros que queremos ser felices, pero no una felicidad solamente pasajera aquí en la tierra porque nos viene de las cosas, de los bienes, no, 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 la que nos viene de Dios, la que, como dice el Papa Francisco, da respuesta a los deseos de nuestro corazón. Cumple cabalmente todo aquello que el hombre como persona necesita para desarrollarse, para ser feliz. Somos llamados, pues, a la conversión por Él, como un buen Padre que desea y espera nuestro retorno, nuestra vuelta. Y sólo nos pide humildad y confianza para volver a ponernos nuevamente en sus manos. El que confía fielmente en el Señor y se coloca en sus manos, ese, como dice el Papa Francisco, recibe el abrazo de la ternura del Padre que nunca nos olvida. En el Evangelio que escuchamos, Jesús continúa instruyendo a los apóstoles. Jesús los llama a unirse a Él, a seguirlo, a ir hasta el fin con Él, pero no les oculta en ningún momento las dificultades y los peligros que van a encontrar en ese camino de Jesús. Por eso, Jesús, como buen Maestro, les da unos consejos. Les dice, hey, sean sagaces, sean astutos. Sean astutos en el cumplimiento de su misión. Sean astutos y a la vez sencillos como las palomas. Sean sencillos como las palomas. ¿Para qué? Para superar con valentía y buen ánimo todas las dificultades. ¿Por qué? Dice Jesús, porque los envío. Los envío como ovejas entre lobos, que los entregará por aquí y por allá, que los enjuizará, que los golpearán y les harán mil cosas por mi causa. Los llevarán a los enemigos.